El Estado Dominicano ha creado con el objetivo de recuperar los activos que se le han sustraído al presupuesto nacional o a la riqueza nacional, ha sustraído de los bienes públicos mediante la corrupción un equipo de abogados que están representando civilmente a la sociedad dominicana para rescatar la cantidad de recursos sustraídos durante las décadas en que la justicia estuvo secuestrada y no tuvo la independencia que todavía queremos y seguimos y perseguimos querer consolidar. La prevención y la lucha contra la corrupción se establece como propósito de toda la estructura del gobierno. No tenemos islas, todos estamos comprometidos con ese camino. ¡Gracias!